Música En Estrella del Mar vamos a contarles que tenemos la visita de Don Carlos Weicha hace muy poco nuestros amigos, nuestros vecinos también de la isla de Alao hicieron su elección de directiva, así que vamos a conversar un poquito con Don Carlos ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Weicha, soy de la isla de Alao El día 23 de ahora del presente mes, tuvimos una reunión donde se reactivó la Junta de Vecinos que estaba ya por varios meses inactiva, por lo tanto, bueno, fui el electo, elegido y junto a dos personas más, casi todos fuimos nuevos yo el que habla, Don Patricio Duarte como secretario y Don Bautista Ruiz del sector de Apago como tesorero y más dos personas que actúan como directorio así que, por lo tanto, también aprovecho de mandarle un saludo a cada uno de ellos de mi integrante y también a la isla de Alao por reactivarse nuevamente la Junta de Vecinos esperando que en el futuro esta Junta de Vecinos pudiese tratar de sacar algunos, hacer algunos adelantos dentro de la isla porque podemos decir que estaba bastante dormida sus actividades eran bastante lentas por lo tanto, ahora queremos tratar de sacarlo adelante por lo mismo, el día nosotros, el domingo, ahora recién pasado tuvimos una reunión de directiva donde se hizo un plan de trabajo para ver algunas actividades que se puedan hacer dentro de este año algo bien formal, por ejemplo, un plan de trabajo para todo este año y lo otro es que, como tenemos un plan de trabajo para este año nosotros, la primera reunión de Asamblea General lo vamos a hacer el día domingo 13 de abril a las 14 horas pero antes de eso, también tenemos una reunión en el sector de Apago para ver algunos adelantos que se quieren hacer ahí por lo tanto, también se le cita a los sectores de La Hual, Du, Apago y otro sector ahí cercano que es La Vega entonces, para eso, nosotros queremos a esos sectores citarlos para el día domingo 6 de abril a las 10.30 horas así que le pedimos a los pobladores de esos sectores que pertenecen al sector de Apago en el local Refugio para efectuar la reunión de ese domingo 6 a las 10.30 horas de la mañana Don Carlos, un poco, ¿cuál es su visión? ¿Hay algún tema especial que quiera a lo mejor desarrollar en la isla? qué sé yo, lo que tenga que ver con algún proyecto especial rampa, no sé, algo que usted a lo mejor quisiera volver a retomar como parte del desarrollo de su isla? miren, se tomaron en el plan de trabajo que nosotros hicimos el domingo queremos hacer varias cosas o sea, retomar algunas cosas quizás también un poco que han estado lentas por ejemplo tenemos la intención de que en Apago se pudiese levantar una rampa flotante también tenemos el sector Capilla la rampa actual necesita más o menos aproximadamente una larga de 15 metros porque esas rampas quedan secas en mareas altas entonces eso hace muy difícil el embarque y desembarque de los pasajeros o lanchas que de repente recalan entonces, por ejemplo también mejorar en algunas partes los caminos ahora se abrió un camino costero pero en el futuro también queremos eso tratar de mejorarla mejor por ejemplo ver la posibilidad de que se pudiese levantar más como proteger como una especie de muro algo así ya y así varias otras cosas más en este momento estamos preocupados de que la Junta de Vecinos Jalá pudiese empezar a trabajar como debiera ser entonces para eso nos juntamos el día domingo para ver muchas cosas que pudiese hacer por ejemplo también tenemos en el mismo sector Capilla tenemos un un foco que se instaló ahí junto a un muro costero y ese foco bueno, lamentablemente nunca dio resultado encendió una sola vez en la noche y de ahí nunca más y ya está aproximadamente un año el foco sin uso entonces lo otro también tratar de cuidar ese refugio que tenemos ahí que también la puerta está un poquito destruida o tratar de de que la comunidad tome conciencia que son platas que llegan para la comunidad en beneficio de la comunidad y por lo tanto si se planta un edificio hay que cuidarla y la responsabilidad es cuidarla todos finalmente hagamos una invitación en estas reuniones volvamos a recordar también a los vecinos los días de la reunión la primera reunión de asamblea general se va a efectuar el día domingo 13 de abril a las 14 horas en la sede social del sector pero antes de eso tenemos el domingo 6 de abril también una reunión a las 10 y 30 de la mañana en el sector de Abao en el local de Siempre que es el refugio esas son las reuniones que en este momento ya tenemos programadas como primera reunión desde la actual Junta de Vecinos que está electa Don Carlos Huyncha le deseamos lo mejor y esperamos que muchos temas importantes puedan tomarlos y desarrollarlos también en su comunidad que siempre hace falta así que muchas gracias por venir a Estrella del Mar y al Canal 25 y le deseamos lo mejor Gracias a usted también gracias a usted por hacer esta pequeña entrevista también pedirle la acopilación del aviso que tenemos para nuestra comunidad y ojalá yo creo que siempre vamos a estar molestando para algún aviso que vean en beneficio directo al desarrollo de los problemas que tenga la comunidad no se preocupen estamos para servir como decía que le vaya muy bien y que le vaya muy bien la y que le vaya muy bien